Nosotros en el programa proponemos los consejos macro barriales de seguridad pública y que no tiene que ver con una cuestión solamente de juntarse a conversar y ver cómo solucionamos los problemas, sino que naturalmente cuando hay un problema los vecinos se empiezan a organizar y empiezan a buscar más redes. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, los problemas de la Villa Chica, la José Miguel Carrera, la Población Libertad, me doy cuenta que son los mismos en términos de seguridad, pero que también hay colegios, jardines infantiles donde los directores también se hacen parte y por lo tanto empiezan a organizarse de una manera en donde tú, como autoridad comunal, cuando pones a disposición los programas municipales, aportas también a la erradicación de ciertas incivilidades que permiten administrar el territorio. Y eso se está dando naturalmente. Yo creo en la seguridad pública desde el enfoque de la fiscalización, de poner las reglas del juego, fomentar, crear ordenanzas que, como dice Camilo, tienen que estar acompañadas, por supuesto, de los recursos que las fiscalicen, pero también creo en el trabajo de la seguridad ciudadana, la seguridad humana, en donde los vecinos también tienen un espacio para decir cómo poder solucionar el problema junto con las autoridades.